y si deja muy buenos días a todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo class royal el día de hoy vamos a estar jugando el torneo real de class royal y estoy en 22 victorias ahorita mismo así que vamos a subir un poco en el top y de igual manera quiero que aprovechen este vídeo para hacerme muchas preguntas porque luego me la gente me pregunta adrián y qué más es el mejor en este caso voy a utilizar este todo se trata de un mazo meta con el que te sientas cómodo o un mazo que no sea tan meta con el que te sientas cómodo así que si tienen alguna pregunta de cómo no ponerse nervioso cómo mejorar mi récord no olvides ponerla aquí en los comentarios mientras dejas un like y te suscribes así que vamos a pasar a jugar la primera partida y yo contestaré a las preguntas que me hagan en el inicio del siguiente vídeo no sin antes mandarle un saludo a toda la gente que se suscribe y que se les agradece un montón les mando un saludo en ella que debe estar saliendo aquí en pantalla y vamos a darle el mer que tenga qué existe hija siguiente partida soy contra minero el literal hasta ponerle que buena suerte y vamos a ponerle aquí estar bien voy a empezar con mi lápida a ver si hicimos el posicionamiento bien perfecto este posicionamiento es muy bueno porque wow que hace counter a lo que viene siendo él me va a poner algo aquí para bloquear está claro el oponente me bloquean todo aquí yo no puedo hacer un pescador previo claro que yo tenía ya esto en mente así que simplemente no lo hago y en vuelco un brujamadre efecto en ver con un tronco ok ciclo 1 ciclo 2 ciclo 3 cartas ciclo 4 cartas ya tiene otro mortero en mano el oponente es que le traes puedo poner sapis electrocutadores aquí efectos bastante bien se le va a hacer mucho daño al mortero con lo cual me va a servir un montón bien muy buena defensa de los pues acá simplemente con mi habilidad lo ponente creo que es el tronco que viene de fuerza un terremoto en defensa lo cual a mí me encanta me encanta activo central que era lo que necesitaba ya hacer en esta partida activarme muy importante y lo ponente que va a comer daño de esa brujita órale papi bien dos cartas efecto me ajena general creo que voy bastante bien la verdad si me llega a ser mortero simplemente haría yo un gigante noble con eso iría patrísimo vamos hoy aquí muy bien voy a ir aquí pudiese hacer voy a ser brujo madre aquí meter a un Noblasca una vez el Noblaski tengo que prepararme con el tronco para el oponente voy a prepararme con el tronco para el oponente no creo que lo vaya a hacer y voy a poner mi lápida aquí aprovechando que el oponente pues se gastó su ok 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 cuidado esto lo puse un poquito mal bien afortunadamente el pescador aquí es bastante bueno voy a jugar una bruja madre alta ok no ves que al final con buena habilidad momento bien voy en buen control de la partida siento yo bien voy a poner esta lápida justo aquí que va a ser buenísima bien esto lo va a pescar bien voy a ir acá genial eso es muy bueno vamos a ir con otro noble bien no las acá genial muy buena escuadra bien en un caso bien le querías vender van a la bimbo y dejame decirte algo no funcionó que hiciste hija en este caso me metí con mazo de mega caballero porque al oponente sabía que le quedan otras vidas y le vi utilizando masos distintos con lo cual era probable que se impera a mi mega caballero spoiler no me salió su oponente con lo cual lo que voy a tener que hacer es pues simplemente jugar esta partida contra este oponente a ver qué tal bien voy a empezar con flechas aquí puede ser gigante eléctrico y más de un tiempo pinta de gigante eléctrico y bien solo tengo que contestar algo o sea nada bien voy por rompe muros justo aquí perfecto voy con murciélagos gigante eléctrico venga 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 y en algo que puedo hacer aquí es que voy a ser reina que era yo que lo ponen de todo un rayo y dios le dio hasta la central ok pero creo que voy a hacer para meter un minera está bien lo ponen de que empiecen justo ahí vamos a ver nosotros justo acá voy a asumir mi este daño aquí bien ahora lo importante va a ser ir a doble línea justo aquí voy con el príncipe y voy con los rompe muros bien bien sin olvidarme que tengo que defender la otra línea perfecto hago los primeros mil de daño el mega caballero va a volver hacia nosotros y lo que voy a hacer es que voy a tanquear estos dos cartitas perfecto nos va a poner un cañón creo que este cañón no se va a llevar a se les lleva bien voy a tener que poner mi raíz y tarquera justo acá no mueres mi amor casi ok vamos a meter la habilidad justo aquí acá está el fénix esto es interesante voy con el príncipe justo acá bien y ahorita mismo le voy a hacer un glitch spam presión doble línea bien voy a ir acá bien perfecto con esto me voy a poder tirar ya la primera torre buenísimo bien muy bien muy bien muy bien este mega caballero digo ese caballero no le llegará a nada genial quedan 18 segundos que es lo mejor que puedo hacer ahorita dejar un minero en defensa poner mi príncipe en defensa y con esto le voy a vender pan a la bimbo intenté limpiar y me hice un snipe inverso porque se supone que gigante eléctrico le gana mega caballero pero es un matchup que se jugará muy bien le he jugado a nivel pro contra los top 10 del mundo así que le vendimos pan a la bimbo nuevamente siguiendo estos pasos de cómo jugar mega caballero contra gigante eléctrico finalmente me ha encontrado partida estoy contra kamikaze bien vale que buena suerte y el emote el montagrado perfecto bien no tengo mucha idea que puede tener voy a pasar con un minero ok voy aquí con un príncipe puede ser leñador globo ok voy a pasar con esto porque no tengo ni idea de qué es esto va a ser muchos cuerpos no ok genial infernal bruja tranquilamente puede ser un gigante eléctrico la gente carnera ok wow creo que no tiene mucho elixir voy a ir aquí es buenísimo y en eso va a conectar un poquito por ahí genial buenos bats mi caballero salta no salta ok ok rayos flechas interesante rayos flechas caca carnera ok seis cartas le faltaron MK y un MK le ha de faltar bandida para meter un poquito de presión bien lo voy a dejar así simplemente alineador claro está bien no es por nada pero aquí le voy a ir igual al amigo es que ok ya salió el gancho como diría ya salió el peine perdón genial bandida bien buenísimo 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 bien 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 hay un tarque acá atrás príncipe aquí caballero caballero bien 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 meterle más presión 61 de vida ciclamos flechas y voy a llevarme la partida y con esto voy a llegar a 28 victorias si no me equivoco en el torneo mundial parece ser que este chico estaba haciéndole snipe a alguien y si le vendió pan completamente media vivo finalmente tengo partida gente y estoy contra este chico romain contra el que jugué anteriormente me acuerdo que tenía mortero y monta voy a ir de una vez con el mk perfecto me voy a pegar dos golpecitos en este caso y lo que voy a hacer es que le voy a meter un murciélago acá me tiene que poner gran minero que buena presión que me hace aquí al oponente me voy a tener que ir aquí con mi gainar que era algo muy buen daño del otro lado bien ok muy buen daño que me saca aquí al oponente ok y si me mete un monta estoy un poco complicado bien confío en que la puedo levantar voy a comer un golpe más de monta ahora que me ataque voy a meter unos murciélagos justo aquí bien por ser muy buen elixir eso me gustó y creo que ahora voy a poder atacarle también si no creo que es muy buen chance para poder remontar la partida justo ahorita por aquí ok bien voy a entrar al puerto del elixir el gran minero está fuera de ciclo perfecto y bien 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 y bien genial con remoritos como este murciélagato voy a ir acá bien con un buen chance este vamos a tomarlo bien bien bien, me llevo la partida habíamos empezado de una manera bastante complicada 29 victorias en el torno mundial le mandamos nuevamente a este chico que ya me salió dos veces y vamos rumbo a las 30 victorias ojo gente, al fin me encuentra partida es increíble el tiempo de espera que llevo aquí me metí con este mazo de cementerio y aquel anterior chico que me tocó es abueso y no sé si me podía volver a salir o no así que bueno, todos menos creo que este mazo de cementerio está bastante bueno la verdad así que bien descarga y barril de bárbaros voy a ser más chispitas príncipe voy a ser mi caballero igual tener cuidado aquí voy a poner el penaco como eso es este y el logro es que se va a morir ese príncipe casi todo bien, perfecto bien, tira la descarga el huevo que nos va a salvo literal por los huevos curioso el mazo lo ponente van a salir cuatro dobles afortunadamente así que eso es bastante presión de la valquiria va ok, ya ciclo ya tiene valquiria otra vez en ciclo perfecto, bien pues simplemente con pillos desde atrás no sé qué tipo de mazo sea el que tiene el oponente creo que tiene tres hechizos de momento así que hay que tener cuidado un arquero mágico un verdugo por parte del oponente voy a tener que ir con un veneno simplemente puede ser la mejor opción bien pégale pégale al otro huevo para que se quede muy bien así ok no tengo el push aquí del amigo la verdad pero bueno vamos a ir acá en eso que no le va a pegar a Torre bien creo que me va a pegar un golpe pero lo voy a dejar igual ok creo que en eso se basa su ataque del tipo este lo voy a cambiar de línea con la chaza bien voy a poner unos pillos aquí bien voy a explotar un poquito esto y mira ahora que no tiene ni Valkyria nada más le voy a atacar con el cementerio ya de una vez eso lo va a tener que dejar así buen daño buen daño no mate todo ok bien va a salir un duendecito ay dios y le voy a ir acá con los duendes también muy buen daño el cementerio le molesta bastante buen veneno buen veneno buen inmundo venenaco venenaco justo aquí bien creo que esto puede estar decente porque miren lo que vamos a hacer que lo voy a meter aquí un cementerio bastante bueno que como cae el esqueleto justo en la otra línea podría poder tanquear un poquito más todo esto bien perfecto lo voy a dejar así que tiene un buen daño aquí que me gustó voy a meter mi choza un poquito más abajo ok puede estar bien perfecto lo ponente que se mueve un poquito que bien voy con el fénix hasta aquí y voy con el esqueleto justo acá lo ponente que viene y yo también voy con todo ok 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 lo vamos a mandar para el lobby quieras o no 31 victorias ya en el torneo mundial bastante bien justo entramos al top 50 del mundo y el tipo que está aquí auténticamente loco 31 a 0 nos llevamos la partida y finalmente aquí termino mi torneo mundial a falta de 13 horas llego a 31 victorias top 50 del mundo con unas auténticas partidazas espero les haya gustado el vídeo si no olviden dejar un buen like y suscribirse para más contenido y nos vemos en la siguiente adiós